La séptima papeleta fue un movimiento que impulsó una verdadera reforma a la democracia colombiana, una búsqueda de apertura a la democracia, a la pluralidad, a la comprensión y al entendimiento, pero además al reconocimiento de la pluralidad, al reconocimiento de las etnias, al reconocimiento de las diferencias y el respeto por las diferencias a nivel constitucional. Fue una solicitud amplia, abierta, grande, grandísima por parte de los estudiantes para que el Estado se recompusiera, se reentendiera y creara un marco normativo en donde cubrieran las diferentes expresiones de la sociedad colombiana. Era muy difícil dentro de la normatividad de la Constitución del 86 hacer una reforma constitucional, que fuera en la línea de lo que se buscaba en ese momento, la necesidad de romper con la línea atávica y clientelista que traíamos del Frente Nacional. Y la fórmula jurídica que se encontró fue poner unas papeletas más, en ese entonces no existían los tarjetones sino las papeletas, y en unas elecciones de marzo en las que se votaban por Congreso, Senado, Cámara, diputados, a las asambleas, concejales, alcaldes, consulta liberal. Esas eran las seis papeletas que se introducían. Y la fórmula jurídica que se propuso fue meter una séptima papeleta que dijera, voto por Colombia, estoy de acuerdo sí o no con convocar a una constituyente amplia democrática, una constituyente amplia democrática, es lo que decía la papeleta. Nosotros lo que hicimos fue publicar en los periódicos para que la gente recortara, imprimir algunas pocas y repartir en la posibilidad que teníamos como estudiantes, pero en realidad no había una papeleta oficial. Hubo papeletas escritas a mano incluso. La gente escribía yo estoy de acuerdo con la constituyente, iba y la metía, su séptima papeleta. Entonces, todos esos detalles, digamos, de informalidad, llamémoslo así, hicieron, entre otras cosas, que fuera tan difícil contabilizar la séptima papeleta. La registraduría se negó a contabilizar la séptima papeleta porque no estaba dentro de sus, digamos, la registraduría no estaba autorizada para contar algo formalmente, oficialmente, pero el fenómeno que se produjo fue un hecho político, no contabilizado, no oficial, de enormes dimensiones. Nadie sabía, entonces la gente decía, no, es que hubo como 800 mil votos, y otras personas decían, no, es que pasamos los cinco millones de votos. En realidad, ¿cuántos votos hubo por la séptima papeleta? No le sabe, pero el hecho político se dio efectivamente y abrió paso para que la Corte Suprema pudiera, digamos, en un fallo histórico, abrir la puerta a la posibilidad de convocar a una constituyente. Lo que el movimiento séptimo papeleta veía claramente era la necesidad de abrir el espacio institucional para que verdaderamente las expresiones de desmovilización, digamos, de dejación de armas que había en ese momento encontraran un camino, una ruta. Lo que era evidente, digamos, desde la perspectiva nuestra como estudiantes, jalonando el proceso, era que si el Estado no abría las puertas, no se generaba un esquema normativo más amplio, un esquema que permitiera y diera paso a las negociaciones o a las personas que quisieran y que accedieran y que entraran en el proceso de paz, pues dentro de la estructura que estaba armada en ese momento no se iba a poder hacer nada. Tal y como estaba planteado, el Estado bajo esas normas no se podría acoger a toda la gente que dejara las armas. Entonces, digamos que lo que estaba detrás de la intención y del deseo de los estudiantes sí era abrir las puertas para que quienes verdaderamente se vincularan en un proceso de paz encontraran un camino real. El movimiento estudiantil era un movimiento muy, muy plural, muy plural. Había desde estudiantes verdaderamente militantes del Partido Conservador, había personas, si se le puede llamar así, militantes o cercanas a movimientos muy, muy conservadores como lo puse. Hasta, digamos, los grupos anarquistas de la Universidad Nacional. El movimiento estudiantil por la séptima paleta, el mayor valor que tuvo realmente fue el ejercicio de pluralidad interna y el logro de trabajar por una misma causa desde esquinas tan distintas, las universidades privadas y las universidades públicas, los conservadores, los liberales, los comunistas, de los anarquistas, desde las universidades. Entonces, ese, digamos, de ahí las diferencias en los textos, de ahí las diferencias en el tipo de manifestaciones que hubo. Pero la pelea siempre, digamos, del sector más amplio del movimiento estudiantil fue por mantener un trabajo unificado alrededor de una sola idea de estudiantes de muchísimos sectores y de muchísimas creencias.